Mala final, pero ambos entrenadores quedaron satisfechos. Si escuchas a Siboldi, estaba satisfecho. Paunovic estaba satisfecho. Es la final. En serio. De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Y además, todos los actores, ya lo platicaremos, pero todos los actores de una final, más allá de sus carencias, sus limitaciones, sean futbolistas, entrenadores, deben entender que una final se juega de manera distinta. Y para mí sí tiene una obligación. Lalo, para con el espectáculo. Porque finalmente, quien enciende la televisión y no le va a Chivas y a Tigres, tiene el derecho de ver un juego atractivo, como sucede con el Super Bowl. El Super Bowl es un juego atractivo. Yo lo veo y no le voy a ninguno de los dos equipos que aparecen ahí seguramente. Y lo veo porque es un espectáculo. Sí. Ey, yo no saqué tema de la NFL. Fuiste tú, ¿eh? No te quejes. Ya ves, cometí un error. Pero bueno, Lalo, vamos con el detector de mentiras. ¿Qué te parece? A ver cuántas mentiras dices hoy. Bueno, aquí lo que decías, Lalo, lo que dice Ziboldi, quedó demostrado que fuimos superiores. Chivas se llevó demasiado premio para lo que fue el partido. Yo no sé qué juego vio el señor Ziboldi, pero, pues sí, Tigres tuvo más tiempo el balón, estuvo más cerca de la portería contraria, pero hasta ahí nada más. El que más quedó de ver ayer fue Tigres. Lalo. Es como lo quieras ver. A mí el que más quedó de ver, esta jugada, ¿dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Pero voy a empezar con esto. Habría que explicarle, con todo el respeto, a Robert Dante Ziboldi, que mira, que a mí, hasta antes de ayer, era un entrenador al que yo defendía. Pero, yo creo que él pensó que el fútbol es como la gimnasia artística, o como los clavados, que es un deporte de apreciación. No, no, no. ¿Cómo que fuimos superiores? Espérame. O como el boxeo, ¿no? El partido acabó cero a cero, y estuvieron ustedes en casa. No es tener el balón, es anotar. Y el entrenador quedó sorprendido como salió a jugar Chivas. ¿Qué esperaba? Que Chivas saliera abierto y atacando. Y cierro con esto, David. El entrenador tiene que descifrar cómo abrir al rival. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, además, si no tienes elementos para hacerlo, pues uno dice, bueno, a lo mejor podría entrar cierta justificación. Pero Tigres tiene riqueza futbolística, tiene jugadores, tú lo mencionabas, Guignac, el crack, que quién sabe en qué momento se ve su carrera. No se atrevió a sacarlo antes el propio Siboldi. Tenía que haberlo sacado. Estoy de acuerdo con el tuit de ayer que me decías que estaba siendo inoperante en el campo de juego. Por más que sea un jugador histórico, es el presente, no es el pasado. Y tienes que jugar para ganar un título. Y tienes que jugar los que mejor estén. Y tiene que entender, Siboldi, que Guignac y el propio Guignac también entender que no está. Y los demás, que Aquino, Quiñones, Lainez, ahora hasta Córdoba apareció muy poco, con mucho ímpetu, pero tampoco profundizó demasiado. Entraron el diente López, Nico Ibañez, Yo no sé qué pasó, pero ya no escucho a David. Creo que eso es bueno. Ojalá ustedes tampoco lo estén escuchando, porque yo no le escucho. fue mucho mejor. Ya, ya le escucho. Regresó el audio de David. Caray. Yo digo que miente Siboldi cuando dice, cuando afirma. Siboldi miente y está ciego. Sí, sí. Está ciego. Y mira que ha hecho un buen trabajo el técnico uruguayo, ha trabajado muy bien. Excelente trabajo. Excelente. Vamos ahora con Paunovic, ¿no? Primer objetivo cumplido. Lo que me gustó más es el orden y la perseverancia de cumplir con el trabajo y el planteamiento. ¿Miente? No, no miente. A mí no me gusta, obviamente, lo que él ordenó, pero a mí no me gusta el planteamiento de un equipo como Chivas. Yo creo que un equipo grande, que se jacte de ser grande como lo es, indudablemente el Guadalajara, tiene que ir a buscar el partido y a proponer en todos los campos. Pero bueno, también vivimos, hemos estado viviendo el halo bajo la cantaleta de que este Chivas ha hecho más de lo que se pensaba que podía ser, que es cierto, que ha hecho más, pero eso, eso, entonces eso le sirve como una bandera de justificación a lo que haga en el campo de juego o a lo que deje de hacer, no importa, porque Chivas generalmente es el equipo de, bueno, es el equipo de mexicanos, hay que respetarlo como tal, no tiene la posibilidad de poner extranjeros en la cancha, en la liga plagada de extranjeros, y ahora vamos a decir que como no tiene jugadores, jugó bien anoche en el universitario, yo creo que no, ¿eh? Es que mira, es más difícil el calificar si miente o no, Paunovic, porque estoy de acuerdo contigo, él tiene razón en lo que él dijo, su plantea, su primer objetivo era no recibir gol, no perder, sacaron un empate muy valioso, ahora, yo creo que puede estar satisfecho, a muchos de nosotros se nos olvida que una de las principales virtudes que tiene Guadalajara de Paunovic es defenderse, el trabajo de conjunto y también esto, estoy de acuerdo, ¿qué pasó en cuartos de final, David? En cuartos de final perdió con Atlas, en semifinales pierde con América, ahora, partido de ida, saca un empate, es que el, ¿qué es más importante para el entrenador, el espectáculo o el santo de esto? Habíamos quedado, estabas de acuerdo conmigo en que el espectáculo es fundamental y hablamos que sí, pero no siempre se puede dar. Te tomé por una de tus debilidades, el Super Bowl, una de tus grandes debilidades. ¿Cuál? ¿Cuál es? Y ahora me dices que se justifica que juegue así, Paunovic, porque sacó un buen resultado. Te lo pongo así, los Ravens, así como tú a veces me dices, espérame, los Ravens no es un equipo que tú digas, ah, qué bonito juega, pero pueden ser campeones a ese estilo, este Guadalajara juegue su estilo. Bueno, son deportes diferentes también, Lalo, deportes diferentes. Y es más difícil poder dar espectáculo, ¿sí? Con estos nueve jugadores que, perdón, con estos once jugadores que tiene Guadalajara. Yo entiendo, Paunovic, no así. Tú no me puedes comparar a los Ravens con los Chivas, ¿no? Es como, Chivas la tienes que comparar con Dallas, con Pittsburgh, con la Inglaterra, con ese tipo de franquicias, ¿eh? Es decir, a lo que yo voy es que ya no tiene esos jugadores. Pero hay equipos que tienen que dar otro tipo de imagen en el campo de juego y Chivas no dio la conveniente anoche en el universitario. Perdóname. Hizo lo que tenía que hacer Paunovic ahora. Pues resultó, bueno, sí hizo lo que tenía que hacer para alejar a la gente de la televisión, ¿eh? Porque la gente ayer mientras iba pasando el partido se aburría, se aburría y se aburría, ¿eh? Yo vivo en el este, todo en la costa del Pacífico, yo pagué los platos rotos, acabó esto después de las 12, tú tienes tres horas menos, o sea. Tienes razón, fue una cuestión de uso de horarios entonces, así lo dejamos. Bueno, a ver, ¿quién es más de excepción? Guiñac o Alexis, los dos terminaron el partido en la banca. Para mí esta, esta está bien fácil, me la pusiste, bien fácil. Guiñac, no tanto, ¿eh? Guiñac es un crack, es el mejor extranjero, ¿sí? En el fútbol mexicano, era, en décadas, era, es el mejor extranjero que ha pisado territorio mexicano en décadas, sí, y no ha hecho nada, y es más, corre, corre el peligro, o yo, corre el peligro de decir alguna tontería, pero, a sus 37 años, en esta liguilla, Guiñac, nos está avisando que va de salida. Bueno, obviamente, no, no, no sé si nos está avisando, o, o, bueno, nos estamos dando cuenta, ya nos estamos dando, ahora, él tendría, él tendrá que entender eso, para obviamente, hacerse un lado, pero también, me parece que, si Voldi se tarda demasiado, en entender esa situación, por más que te llames, no, yo estoy de acuerdo, pero por más que te llames, Cristiano Ronaldo, Messi, Tom Brady, el que tú quieras, Nadal, o Federer, llega un momento, en que el tiempo, se impone, y tienes que hacerte un lado, y hay que saber, hacerse a un lado, a tiempo, para que no pases, ese tipo de, pues si son vergüenzas, porque después, rematen el travesaño, que rebana la pelota, el pollo griseño, pues a Guiñac, le queda fácil, un Guiñac, de hace 3, 4 años, hubiese metido ese gol, sin ningún tipo de problema, y todavía el tipo, para justificarse, sale corriendo atrás del árbitro, a reclamarle al árbitro, cuando no había nada que reclamarse, tenía que reclamarse a sí mismo, ahora, yo sí creo que queda ver Guiñac, pero también Alexis, ha desaparecido en la liguilla, siendo un futbolista, determinante para Chile, ha notado en 5 partidos, ya aquí, pero sabes que, él, 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 él tiene tiempo, 25 años, pasemos ahora, sí, para, a ver, en lo que se refiere a, si es, más o menos, más convincente, Guadalajara, o Tigres, para la, para, la, la vuelta. Bueno, yo creo que el más convincente, debe ser Chivas, porque ha sacado el marcador, que le conviene, a mí no me gustó, insisto, el estilo, y va a su casa, ahora, yo le recuerdo tanto a Chivas, y sobre todo a Chivas, y también a Tigres, claro, que tienen que ir a ganar el partido, esta vez no hay una posición en la tabla, que va a auxiliar al conjunto del Guadalajara, habrá una, puede extenderse el partido a tiempos extras, puede llegar a Peraltis, habrá ese morbo, que seguramente lo hará más interesante, y yo supongo que también, pues de alguna manera puede desatar más a los futbolistas, y a los entrenadores, yo insisto, a tomar riesgos, para mí el que toma, mira cómo Pavlovich tomó riesgos el domingo, y le ganó al equipo de la América, es una muestra de que si Chivas toma riesgos, el que tome más riesgos, puede terminar siendo campeón, tampoco espero que Tigres tome más riesgos, de lo que ha tomado en los últimos partidos. Tigres tiene que jugar de la misma forma, creo yo, y luego está, yo igual creo, que el más convincente, ha sido Guadalajara, pero si juega de la misma forma, a ver, si juega Tigres de la misma forma, si juega Tigres de la misma forma, va a perder, va a perder, va a perder, tuvo casi el 70% del balón, tuvo más llegadas, aunque los dos solamente tuvieron un disparo a gol, a lo que yo quiero ir es esto, este Guadalajara, ha jugado mejor, en los dos partidos de vuelta, en cuartos y en semifinales, y ahora va a estar jugando en casa, viene de este caso, ahora, jugando en casa, con su público, la motivación que va a tener, este equipo, yo creo que es, yo estoy más convencido, de que puede ser Guadalajara. Sí, ahora Lalo, hay que hacer un poco de memoria, en aquel partido de vuelta, con, en cuartos y final, con el Atlas, Chivas realmente tuvo, pocas opciones de gol, metió un gol, el tío a Sepúlveda de cabeza, en el área, en un tiro de esquina, y luego se salvó al final, estrellaron Furs, y Quiñones, balones en los postes, Jiménez voló de un lado al otro, y sacaron el resultado, pero si, si Chivas, tiene ese comportamiento con Tigres, yo espero que Tigres tenga, que las individualidades de Tigres, finalmente resurjan, y muestran, lo que tienen, para darnos en esta gran final.